Hola a todos y todas, me dirijo a ustedes para invitarlos a revisar los últimos datos de nuestra encuesta suplementaria de ingresos ESI 2019, disponibles para toda la ciudadanía en INE.cl. Esta encuesta tiene por objetivo caracterizar nacional y regionalmente los ingresos provenientes de la ocupación principal de las personas clasificadas como ocupados en la encuesta nacional de empleo, así como otras fuentes de ingresos de los hogares. Se trata de un módulo complementario de la encuesta nacional de empleo y es la única encuesta de hogares en Chile que recaba anualmente información de ingresos. A principios de octubre se inició el proceso de recolección de la encuesta suplementaria de ingresos 2020 y si su hogar fue seleccionado los invito a participar con confianza respondiendo esta importante encuesta, vía web o por teléfono. Recuerde que todas las respuestas están protegidas por la ley de secreto estadístico, resguardando de esta forma la confidencialidad de la información que ustedes entreguen.